Hola amigos de Uyuni, vamos a hablar del fenómeno de este verano de NOPE de Jordan Peele. La vimos en el preestreno. Esta va a ser una crítica sin spoilers primero y después ya con spoilers para cuando se estrene la película comercialmente que todos la podáis disfrutar. Sin más comentar, a mí me ha sorprendido mucho la peli, salí muy desencantado de Ash de su anterior película, me pareció un poco broma pesada en el sentido de iba muy muy bien y al final no sé como previsible, lo típico, un salto de giro de guión y aquí creo que es una película mejor contada, mejor narrada, con más corazón, con muchos guiños al cine, muchísimos, muchísimos, casi la película se podría decir que va de ese sueño o ensueño que es el cine y es increíble. La peli empieza con calma chicha, va subiendo y va aumentando digamos no sólo en la calidad de la película sino en lo que nos está contando, vamos hasta el corazón de los personajes, de ese grupo también de personajes que se encuentran. Es una película que se puede vender como terror, equivocadamente, aunque tiene mucho terror, pero la gente la va a ver como más una peli de suspense. Sucede un poco el mismo caso que ocurrió con El Bosque, de Shyamalan, la vendieron de una forma que no era. Shyamalan nos cascó un peliculón, vamos, increíble, pero la gente salió súper decepcionada porque no era lo que esperaban y esta película va mucho de eso, de no ser lo que se espera, de domar a la bestia en un término que no es el que tendemos habitualmente por domar a las bestias. Hay muchas analogías animales y humanas sobre lo animal, lo humano, la naturaleza en esta película que discurre también en líneas muy conceptuales, muy existencialistas, cuanto más avanza. Es decir, es una peli que puede parecer que va de una cosa y al final va de otra. y de nuestros terrores, sobre todo más sociales y más humanos y más en comunidad y de las expectativas también y del enorme mundo y universo que es el cine en cuanto a la generación de sueños, de ilusiones, de capturar el momento, de hacer la magia, de lo absolutamente increíble que puede llegar a ser el no sólo generar una historia sino cómo nos impacta al verla en imágenes. Es una película que va mucho, que su temática va mucho en cuanto a la generación de imágenes, de mitos y de cómo todo esto pervierte de alguna forma el corazón de lo humano por querer estar en el primer momento, en el mejor sitio, con la mejor exclusiva o con el mejor concepto a sacar. Va mucho de Hollywood, de la generación de ídolos, la generación de monstruos también, por tanto. Es una peli complicada de explicar sin spoilers, pero todo se va armando en relación a una familia que domestica caballos y que han estado en el mundo cinematográfico haciendo de extras. Y esto, bueno, esto no es spoiler, se ve ante la pérdida de uno de los miembros, pues tienen que seguir adelante, tienen que subsistir en un negocio, por así decirlo, complicado, dentro de una granja también. Es una peli que habla mucho de lo moderno, casi te diría de Los Ángeles como concepto y de Hollywood, desde una granja, desde lo rural, desde lo desapegado de la tecnología. Y es una peli que habla mucho de la tecnología, paradójicamente, y de lo analógico, por varios puntos, varios personajes y lo que ocurre. Es una delicia de peli en cuanto va avanzando el metraje. Recordamos, está Hoyteban Hoytema, director de fotografía inmenso, y le da gracias también a las ideas, sobre todo, y a la realización de Peel y a lo conceptual del asunto. Le da galones de gran peli, que es al final lo que yo creo que se convierte en este retrato de esta familia de Daniel Caluya, de su hermana, y de cómo obtener lo siguiente, de cómo seguir, en qué punto estamos y qué es lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Es una peli que habla de bestias, de animales, de supervivientes también, totalmente. Dentro de un género fantástico, pero que ahonda mucho en lo humano, en lo mental también, en los universos interiores. Es una peli que sus mejores escenas son de día, a la luz del día, o sea, en la naturaleza, en lo desnudo, en lo que no se puede esconder, pero que a la vez es una peli muy mental, muy de concepto, muy de diseño mental. Por tanto, es como una bella contradicción todo el rato de conceptos y de cosas, de cómo se va estructurando la peli a través de un relato. Porque al final, un relato en sentido bonito de la palabra, que te va atrapando, y te va atrapando, y te va atrapando, y no puedes dejar de mirar, y no puedes dejar de mirar, y quieres seguir mirando, y quieres más, y quieres conseguir más también. No solo como espectador, sino como de forma guayerística casi. Se le ha echacado a Peele muchas veces su pedantería en las pelis que está, pero aquí, habiendo ese hilo pedante en algún momento, es necesario y es lógico también. Para una peli que adquiere sus mejores cotas cuando se refleja en tiburón de Spielberg, por ejemplo, o la escena de la noche, que me recordó muchísimo a Polanski, esa tensión soterrada de lo que está afuera. No solo afuera de afuera, sino afuera también, o dentro de nuestra mente. Lo comentamos con compañeros, de esta sensación de la tensión, de que viene, que viene, que viene, pero ¿dónde está? Es decir, igual que en tiburón había unas bollas, y aclaraban y marcaban que el tiburón estaba ahí, no sabías a qué profundidad está. En esta película ocurre lo mismo, ¿no? Sabes que la cosa está ahí, pero no dónde, ni cuándo, ni cómo, ¿no? Y eso te genera un terror muy yuju, muy soterrado, que nos lleva, digamos, a los terrores más primitivos casi del humano, ¿no? Del cazador, y de la presa que tenía que cazar, y dónde estaba, y si lo iba a matar, o si iba a regresar con su familia, ¿no? Hay un concepto muy fuerte de esto, ¿no? Del preámbulo, de la atmósfera, ¿no? Es un director absolutamente maestro, ¿no? En cuanto a manejar lo atmosférico y a hacer en su puesta en escena que nosotros estemos muy dentro de esa historia, en un principio aparentemente normal, habitual, ordinaria, pero que al final se vuelve extraordinaria, ¿no? Por todo lo que pasa con la subtrama del personaje de Steven Yeun, por ejemplo, maravillosa, y por lo que con muy pocos elementos nos da tanto a la hora de ver la película, y de ver, sobre todo en un pasaje de la película, que hacen como un plan, sin desvelar nada, pues hacen como un plan para conseguir una cosa. Pues todo eso es pura magia, ¿no? Se va, digamos, como si fueran cubos, superponiéndose uno detrás de otro, y generan desde la capa interior algo muy grande, muy denso en el sentido bueno, ¿no? De la palabra cuando ves cine, que tiene muchas capitas de cebolla y que cada vez más se va haciendo más grande, ¿no? Casi como un nacimiento. Es una película muy de... como si naciera algo en audito, ¿no? Tiene mucho de Twilight Zone, de Dimensión Desconocida, de... Esas... esas películas, ¿no? De los 80, de... del asombro, ¿no? Del deleite, de... ¿qué viene? ¿Qué más viene, ¿no? Ahora. Hay algo muy bonito que está pululando todo el rato en la peli sobre el asombro, sobre el... O sea, esta cosa que tenía muchas pelis, ¿no? Critters, temblores... Que dentro de que lo que hablaran no era eminentemente muy atractivo, era atractivo. Acababa haciéndolo, ¿no? Es decir, estabas muy dentro de esa historia para ver si esos personajes se salvaban, si no... Desde un concepto muy chiquito, ¿no? De la agresión y de... y sobre todo de lo animal que estamos diciendo, ¿no? Que recorre toda la película capitalmente. Como os digo, sin desvelar nada, es una película que tenéis que ver... Que tenéis que ver en el cine también, una película muy, muy disfrutada en el cine. La experiencia no tiene nada que ver... no la veis en plataforma cuando llegue, siempre en cine. Y de una inteligencia, de una lucidez también de Jordan Peele, del que yo me había desencantado en Ash, que salí muy, muy disgustado, porque Get Out me gustó mucho, pero Ash no. Y aquí creo que recobra su mejor pulso, su músculo, su gran maestría como director, yo creo. Hasta aquí la crítica sin spoilers. Ahora vamos a hablar con spoilers, que al final es la harina, así que avisados, estáis, los que sigan a partir de aquí, porque la hayáis visto si no sois masocas y os gusta la cañita, así que nada, vamos a hablar con spoilers. En cuanto a la idea maravillosa central de la película, de que ese ente, que creemos que es un ovni, al final no va de eso, es una criatura, es un ente, es un ser, hecho como de una textura, no sé, de tela, de castillo hinchable casi a veces, ¿no? Y sobre todo el concepto que tiene con el cine, que ya desde el principio, con muy bridge y ese jinete, ese jockey corriendo, esas referencias al inicio del cine, la peli va muy de qué va el cine. El monstruo en sí es un gran obturador, su corazón o su mente, ¿no? El que vemos verde y palpitando es un obturador, ¿no? Son como hojas de obturador, de cámara, que están capturando la luz, que están capturando todo lo que le rodea y que como comida, ¿no? Como gasolina necesita comer algo, igual que una cámara necesita la luz, pues este ser necesita de otros seres, ¿no? Y es lo que le convierte también en esa parte terrorífica, también carpenteriana o de cine sci-fi, ¿no? De setentas, ochentas y es una laujilla constante de metacine, ¿no? Es una gran cámara de cine, es una medusa cine, es un castillo ambulante de niños, ¿no? En el castillo, digo, normalmente en estos castillos flotantes o hinchables se protege a los niños de que se hagan daño, ¿no? Entonces la textura que nos recuerda a eso de protección al final es lo contrario, ¿no? Es un animal salvaje, algo que debería protegernos nos hiere y nos engulle también como gran metáfora, ¿no? También de lo que decíamos los ángeles, Hollywood, de cómo devora a todo y a todos si no estás al tanto, ¿no? Si lo miras a los ojos, ¿no? Si miras a los ojos a la bestia, al demonio, te absorbe. La película, en cuanto a su estructura, a cómo se encamina, ¿no? A generar ese grupo de los dos hermanos, de Caluya y su hermana. Luego el dependiente este de la tienda de electrónica y el documentalista, director de fotografía, ¿no? Que tiene tantos, Michael Winko, que tiene tantos ecos para mí, ¿no? Al verlo de Herzog, de lo imposible, de capturar el momento imposible de la hora mágica, de estar ahí hasta la muerte, ¿no? Encima de un volcán, como también lo comentaba, había mucho de Herzog o de cómo Herzog concibe capturar la vida a través del cine, ¿no? Hay mucho de ese plan que ellos hacen para capturar a este ente, a esta bestia, de hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y hay muchos toques y referencias entre lo digital, lo actual, las redes sociales, lo sintético y lo analógico, ¿no? En ese documentalista que tiene una cámara que funciona sin electricidad y con la cual quiere registrar el mayor acontecimiento de los últimos años, ¿no? Y también esa querencia de los personajes por ser famosos, ¿no? Por sacar dinero, por ser relevantes, por trascender en una sociedad como la norteamericana. Que ya desde el principio, a través de la subtrama de Stephen Yeung y de ese niño y de ese chimpancé, Gordy, ¿no? De esa absoluta escena de terror, terrorífica, maravillosa, nos cuenta el devenir de lo que es ese personaje, ¿no? Y nos da un muy buen punto de partida para entender por qué ese tipo hace un parque de atracciones donde trata de llamar la atención de los que vienen de arriba, ¿no? Del fenómeno ovni o de este fenómeno paranormal, por así decirlo. O sea, todo está muy bien hilado. Donde están los personajes, cómo están, con quién están, qué ropa llevan también, qué tono tienen, ¿no? En qué momento de la historia están. Todo eso está súper, súper bien cuidado y súper bien llevado, ¿no? Y como decía anteriormente, nos lleva a muchísimas escenas a Spielberg, al Spielberg de tiburón, de encuentros a la tercera fase, ¿no? Del asombro que hay en la mirada de Spielberg, ¿no? Cuando hay un traveling in hacia el rostro de un personaje y sobre lo que no vemos, que es lo que más miedo da y más tensión da, ¿no? Casi todos los ataques de este ente, de este ente medusa, son acojonantes. Es decir, tú sabes que, como decíamos, está ahí, pero ¿dónde, cómo, cuándo, no? ¿Qué va a hacer, sobre todo? No es evidente el qué va a hacer, aunque luego ya entendamos lo que hace, pero es un ser inteligente, ¿no? Entroncado con esta cosa del animal, con conciencia, que quiere algo más, un resultado más allá de todo. Y ya os digo, en esta parte del plan, que me parece genuinamente enorme, súper original, vemos cómo cuando se junta lo mejor del humano podemos conseguir grandes cosas, que suena muy cursi, pero que es así. Y que al final, ¿cómo luchar contra una maquinaria, contra un ente, contra una idea, contra un concepto? Pues reuniéndonos todos e intentar pensar qué es lo mejor para salir de ahí o sobrevivir de esto, ¿no? Por eso esa constante analogía de Hollywood y de cómo Fago cita actores, directores, espectadores, incluso las expectativas que tenemos de todo. Es una peli deliciosa en cuanto a ese retrato de varias temáticas que no lo parece, ¿no? Aparentemente que luego está plagado de eso, ¿no? Como el detalle del zapato boca arriba, ¿no? Mirando hacia arriba. O sea, la peli nos está advirtiendo de muchas cosas. Y del peligro también de capturar a la bestia, de hablar con Dios, de contenerlo en las manos, ¿no? Al final va a explotar, que es lo que sucede en la subterma de Gordy, de esa sitcom y de todo lo que ocurre, ¿no? No podemos intentar controlar todo porque pensemos que somos más listos que nadie. Hay cosas por encima, muchas veces, ¿no? O que alteran nuestro estatus quo, nuestra tranquilidad, ¿no? Y en Hollywood, en la televisión, en lo que es la cultura pop, la cultura moderna, hay miles de casos sobre eso, ¿no? De niños rotos, niños, digamos, Marisol o este niño que sale, ¿no? Niños milagro, que luego cata crocker, ¿no? Es como zas, porque al final hay algo traumático en medio, porque también, como es la naturaleza del propio medio, del propio Hollywood, ¿no? Que sí, te voy a dar la luz, te voy a dar la magia, pero ¿a qué precio? Una película que habla mucho del precio que hay que pagar también, yo creo, a la hora de intentar estar en el mejor momento, con la mejor noticia, con la mejor imagen, de casi la obsesión, una película en la que los personajes llegan a puntos obsesivos, ¿no? El documentalista grabando hasta el final, ¿no? O la hermana, ¿no? También haciendo el gesto de las cámaras antiguas de rodar y de mover, ¿no? El celuloide, también es una analogía, ¿no? Como en la polia esta que hay en un pozo para capturar la imagen que le diga al mundo que eso ha ocurrido. Porque claro, si todo este locurón, al final no tenemos pruebas, no pasó, nunca ocurrió. Y es algo que va mucho en lo que es la sociedad actual. Si no te lo muestro, no existe. Si no te enseño la foto, no me fui de vacaciones. Este tipo de cosas que, poco a poco, y analizando la peli, van lanzando de forma maestra, ¿no? Por eso creo que es una gran película, un reencuentro absoluto con Jordan Peele como gran director. Y sí, como el más listo de la clase, pero en este punto y con esta película, con razón, ¿no? Que decir, ole, ¿no? Ole Jordan Peele. Así que amigos, una película para disfrutar mucho. Muy conceptual, muy, muy, muy entretenida, muy bien realizada, muy bien pensada. Cómo se mueve la cámara, dónde mira, los fueras de campo, la relación con los animales, ¿no? Que tiene este ente, que los controla de alguna forma, y escenas que dan tensión, ¿no? Me estoy acordando de cuando salen los niños del parque como aliens. Con nada, nos lleva a señales, nos lleva a las mejores escenas de Fantástico, con muy poco. Con una economía, nos llena de monedas, como también ocurre en la película, que cambia a ver monedas. Y que, paradójicamente, mata a personajes, ¿no? El dinero o las monedas, en este caso. Así que ni os lo penséis, cuando salga Nope, o Nope en inglés, en cines, ir a verla. Es una delicia de película, y a mí me ha sorprendido muchísimo. Así que, amigos, nada, llegados a este punto, pues lo he dicho siempre. Nos podéis comentar justo abajo qué os ha parecido la peli, qué esperabais, qué os ha gustado más, menos. Like, suscribirse, todo eso, pues nos ayuda a crecer mucho, nos da mucha felicidad y nos da aliento, ¿no? Para seguir. Así que nada, hasta un próximo directo, vídeo de Amantel de Juni. Amantel de Juni.